Rodri, tenemos nota de alto impacto. Sí, nota de alto impacto, porque en este programa escuchaste por primera y única vez, después por supuesto agradecemos a todos los que se subieron a nuestra primicia. Se hicieron eco, eco. Exacto, se hicieron eco, como uno puede hacer con otros colegas. En este caso de la palabra de Horacio Holmes, cuando le dejó audios inquietantes, por lo pronto, de hecho Rodrigo de Paul, su ex yerno, lo consideró amenazante y por eso lo denunció en la justicia, justamente al ex de su hija Camila, cuando le decía, me robaste, le robaste a Camila, vas a ver quién soy yo, quién es Horacio Holmes, todo esto incluyó y derivó, entre otras cosas, y también en ese famoso chat que compartieron Camila con De Paul, en las denuncias de De Paul a Camila Holmes y a su padre, justamente por hostigamiento y amenazas. Sí, aparte en ese momento que era un padre muy enojado y esos audios se presentaron como pruebas en esta denuncia, denuncia que no sabemos a dónde habrá ido a pararlo. Lo cierto es que Horacio Holmes desde ese momento nunca volvió a hablar, nunca se supo nada de él y bueno, y lo encontramos nosotros y tenemos en exclusiva la palabra de Horacio Holmes, que se refiere a esta situación y aparte a otra que también dio vuelta en este programa, en el cual se hablaba de una supuesta relación entre, o posible, o intento, o algo, estiriqueo, entre la China Suárez y Rodrigo de Paul. Que Rodrigo lo desmintió siempre, categóricamente, categóricamente desmintió ese romance, no lo hizo así con la historia que sí, finalmente se confirmó con el tiempo que había tenido con tiñez tú de ser y que luego se pusieron de novia. Su actual novia. Bueno, pero antes de ver la nota de Horacio, ¿dónde habla? ¿Podemos recordar el audio? Si no es mucho para así, vemos y ponemos en autos, para los que no lo vieron exactamente, no lo escucharon, saben de qué va a hablar ahora en la nota exclusiva de socios, pero en base a esto que también aquí dimos en primicia. ¿Qué haces, Ro? Che, ahí me dijo Camila recién que fue a la abogada, y tu abogada la amenazó que iba a sacar la causa mía a la vista. ¿Me tenés podrido, hijo de p***? Yo voy a hacer que hablar en los medios de la fecha, voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros que me robabas a mí, eso voy a hablar yo, soy malparido. ¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo, hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar. Y ya lo vas a conocer bien, Horacio Holmes. Pedazo de bobo, vos sos un loji, b*** la cuenta sos un loji, figureti, bobo. Sabemos algunas conclusiones a las que llegó, pero nunca entendimos por qué, cómo llegó a la conclusión de que era un figureti. La verdad tratamos de sacar, y no nos viene, no nos viene. Esto supuestamente es el marco de una pelea en el cual Rodrigo también le dice algunas cosas. Bueno, aparentemente Rodrigo presenta esto como prueba en el cuanto amenaza. También Horacio Holmes presentó otras pruebas, con lo cual, como decimos, son calumnia contra calumnia, injuria contra injuria, quedará todo como empatado. Pero Horacio Holmes se refiere a estos...